A mí me da muchísima gracia cuando vos le preguntás a alguien a quién va a votar, y es como que te lo dice con culpa, como diciendo, bueno, está bien, voy a atar a alguien, pero estoy en lo correcto, no me cagues a pedo por votar este pelotudo. Y vos le preguntás, ¿pero por qué vas a votar a ese? ¿Por qué no hay nadie? Te dicen, siempre es lo mismo, y no vayás a votar, no te perdás el domingo, quedate tomando sol, no sé, tirate, tomate una birra con los pibes, hace algo un poco más, más que tenga sentido, ¿me entendés? Que ir a votar a un pelotudo. Porque realmente, seamos sinceros, ¿a quién estamos votando? Son todos los mismos, o sea, están todos cortados con la misma tijera, son todos el mismo producto en paquetitos distintos, y ese producto es un cacho de mierda, y nosotros sabemos que es un cacho de mierda, y lo votamos igual, o sea, cada cuatro años te dan un paquetito, vos lo abrís y decís, puta madre, otra vez, mierda, y te lo tenés que comer, y te vas a estar cuatro años comiendo mierda, para que después de cuatro años, te den a elegir otros cuatro paquetitos, y vos digas, a ver, dame este, oh, mierda de nuevo, bueno, ya fue, qué se le va a hacer, hay paca, 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 cuatro años más, no seamos tan boludos, o sea, vamos a ver, alguien caga esa mierda, y es siempre el mismo, hijo de puta, caga cuatro o cinco paquetes, y te los mete ahí, y vos como un boludo, los tenés, tenés que elegir entre esos cuatro o cinco, entonces, veamos dónde sale ese sorete, no seamos tan ilusos, no comamos siempre mierda de la misma persona, sepamos dónde salen los paquetes, y por qué un hijo de puta te da esos cuatro o cinco paquetes, quién te los está dando, por Dios, salgamos un poco, porque si no, vamos a comer mierda cuatro años más, y cuatro años más, y hasta la mierda se va a terminar. ¡Gracias!